El silbidito del orden se llama El silbidito del orden se llama Yo soy mi pedida, mi invitación favorita Hoy vamos a presentar la canción de Cumbia, cumbia romántica Vamos a ver la respuesta de nuestro ¡Ooooh! ¡Y con la cumbia! ¡Cumbia romántica! Vamos a bailar con el grupo ¡Para 5 de la gente! ¡Y con la cumbia! Y es para tener una rata Y es para pedir perdón El silbidito del orden se llama ¡Y con la cumbia! ¡La cumbia! ¡Cumbia! ¡Cumbia romántica! ¡Cumbia romántica! ¡S Groupica, Martaña! ¡Cumbia romántica! ¡Cumbia romántica! ¡I en la cumbia! ¡issenla la proclaimilla! ¡Cumbia romántica! ¡Cumbia romántica! ¡Cumbia romántica! Oye, una vez en el fin, con tus padres, el morador, Dios, 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 Y ya sé, entiendo que tú no vas a dar Que te hagas tu amor Como suele escribir Me he, me he Me hagas tu bolsito en su estilo Me hagas tu bolsito en su estilo Y me he, me he, me he, me he, me he, me he Me he, me he, me he, me he, me he Me he, me he, me he, me he, me he Me he, me he, me he, me he, me he Me he, me he, me he, me he, me he, me he Me he, me he, me he, me he, me he, me he ¡Gracias! 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 ¡Gracias!